Una reunión muy cordial, nos recibieron muy bien el Ministro, el Secretario de Agricultura de la Nación en donde planteamos todos los temas que se habían planteado en la Asamblea Yerbatera de San Pedro y donde hablamos todas las cuestiones que tienen que ver con el tema Yerbamate desde contenido de palo en paquete, regulación de oferta y demanda en algún momento más todas las cuestiones que tienen que ver con las cuestiones institucionales. Fundamentalmente los puntos que se plantearon fue reconsiderar el precio que se había laudado de acuerdo a lo que habían pedido los productores, recordar también que el mismo Ministro y el mismo Secretario de Agricultura de la Nación ratificaron que ese precio laudado es de contado mientras dure este proceso de reconsideración, que están dispuestos a reconsiderarlo, mantener en 0.22.7 el fondo de corresponsabilidad gremial, el monto de corresponsabilidad gremial mientras dure este precio de 4.80 con una gestión ante el Ministerio de Trabajo. También le planteamos la cuestión del ANSES cuando no se quieren blanquear los tareferos porque pierden los beneficios de la Asignación Universal, entonces la idea es que ahora con lo que ha pasado con la Asignación Universal, la universalización, digámosle, por decirlo de alguna manera redundante, esto directamente no va a tener ningún inconveniente, el beneficiario va a seguir cobrando, no va a tener que esperar ese lapso de 3 meses y se planteó la problemática de la dilación de los pagos, que es el problema con el cual se originó esta situación en la que estamos hoy. Para lo cual, bueno, pedimos el aporte de Nación, ellos se comprometieron a aportar la misma cantidad que aportaba la provincia en principio, nosotros aportamos 15 millones, ellos van a aportar 15 millones, vamos a pedir 25 millones de pesos en subsidio para esos créditos al INIM, que hay una media palabra de que seguramente eso se va a reconsiderar, y la intención es atender a pequeños y medianos secaderos de yerba mate que se comprometerían, se tienen que comprometer a pagar el precio que se acuerde para la hoja verde. Y con eso, bueno, descomprimir un poco el mercado que en estos momentos está bastante duro e inflexible. Gracias. 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 Gracias.